La frase anterior la dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Administración de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México, pues las cifras oficiales causan escalofríos, se hallaron al menos 26.000 cadáveres sin identificar en fosas clandestinas. AMLO anunció un plan para la búsqueda de desaparecidos en México, sin embargo, el tema es todavía más complejo de lo que parece, pues una triste ironía se hace presente en la realidad mexicana, ya que a familiares de desaparecidos también se les ha perdido la pista mientras intentaban buscar a sus conocidos. Desde 2006 han desaparecido más de 40.000 personas en México, y la tristeza inunda a muchas familias, tal es el desgarrador caso de María Herrera y sus hijos, quienes continúan en la búsqueda de sus familiares y aquellos desaparecidos que salieron a buscarlos. Existe un México que se esfuma ante la mirada cómplice de la autoridad. Mart. 3, 2019. En un cerro en Uitsuko, Herrera busca en la tierra los restos de alguno de sus hijos desaparecidos, y con estas... Desgarradoras palabras dirige a un grupo de más de 100 personas que también buscan a sus familiares, recuerden que los cuerpos sueltan gases y hacen que la tierra se elef y luego cuando se descomponen más se miran más hundimientos. La historia de María Herrera tuvo ocho hijos en Pajuacarán, Michoacán, dos de ellos. Raúl, de 19 años de edad y Jesús, de 24, llegaron a Guerrero en medio de un ajuste de cuentas entre cárteles del crimen organizado. Juan Carlos, otro de los hermanos Herrera, cree que algún cártel de Guerrero los confundió con otros narcotraficantes de un grupo rival, razón que terminó en su detención con la colaboración de policías locales corruptos. La familia comenzó a buscarlos, pero los esfuerzos fueron en vano, y sumado a la tragedia, el padre de los hermanos falleció de un infarto cerebral en febrero de 2009. Video, desaparecer buscando desaparecidos, así se vive la cadena de la violencia en México Mart 2, 2019 Gustavo y Luis Armando, hermanos de los desaparecidos, tendrían el mismo destino poco después, pues en 2010 desaparecieron. María Herrera pidió ayuda el entonces presidente Felipe Calderón, pero al no recibir respuesta, asesorada por antropólogos forenses, aprendió técnicas para la búsqueda de cadáveres. Con información de Infobae, Breaking y Semana Foto, Andrea M. U. R. C. I. A. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments